Hoy me desperté pensando en ti Que bueno es tenerte junto a mi La vida nos ha unido para estar Juntos y enamorados hasta la eternidad Que bueno es saber que te tendré Cuando te necesite tú estarás Eres la dueña de mi corazón Mi amor te pertenece, es solo para vos Eres la dueña de mi corazón No me dejes nunca por favor ¿Sabes que de ti me enamoré? Eres tú la chica que siempre soñé Estamos tan unidos tú y yo Que nuestro amor es una hoguera de pasión Te quiero decir, sin ti no sé vivir Eres lo más bello para mí Eres la dueña de mi corazón Mi amor te pertenece, es solo para vos Eres la dueña de mi corazón No me dejes nunca por favor Eres la dueña de mi corazón Mi amor te pertenece, es solo para vos Eres la dueña de mi corazón No me dejes nunca por favor Música Música ¡Gracias por ver!